Oye negrita lindamente vamos a bailar Oye negrita lindamente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Oye negrita lindamente vamos a bailar Oye negrita lindamente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Que por las tardes a la playa ya te vas Pues un mulato ya te espera pa' bailar Esta cumbia que se ha hecho muy popular ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Esta cumbia que se ha hecho muy popular ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!